¡Ay! ¡No, no, no! Tras varios meses de ardua labor, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco realizó la entrega de la Capilla de San Lázaro de San Sebastián, que en febrero del año 2012 registró serios daños producto de un incendio que destruyó gran parte de su altar mayor, donde se encontraba una de las principales reliquias, el lienzo a la piedad de Diego Quispetito. Sí, nosotros hemos puesto en nuestra parte de la parroquia algunas cosas improvistas, pequeñas cosas, ¿no? Y también la municipalidad apoyó bastante colaborarnos con Pan de Oro, porque estaba bastante dañada, entonces ellos pusieron, ahí tenemos una capilla prácticamente puesta en valor. Como párroco, prácticamente en mi periodo se ha restaurado el templo principal y ahora pues esta capilla, entonces yo como párroco responsable de la felicidad de San Sebastián me siento contento, feliz y agradecido sobre todo. Con la presencia de autoridades del Arzobispado del Cusco, Municipalidad de San Sebastián y ciudadanía en general, la Dirección Desconcentrada de Cultura, representada por... para mí y aún así. Bueno... Jorgele, ahora que me gustó mucho Gracias.